Pues vamos a jugar en Division Rival para sacar el bueno de Martino El bueno de Martino de ahora Antes perdiendo, ahora ganando La bladita, bajo temprano con mi prenda favorita Eh, Ikko no la liga, baby 5 filigranas Loca Va trilando, antes perdiendo, ahora ganando Si, 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 si Vole di por si mi hermano me necesita Ya veré Oh, es el 95 Si lo está haciendo el Onana ese Uff Si la me traeré full champion, mucha suerte tuvo el chaval Lina 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 Esto es Anfield Eh, no sé qué tengo que hacer con Odegaard Asistencias con el pase Vale, marca y asisten, 3 victorias, vale Esa era una Hay que marcar como sea y asistir como sea Pero si es por alto al hueco mejor Y si es con tiro de calidad mejor Con mi prenda favorita Hostia Hostia, el Zola, eh No vayas con Emilio Zola, tú Joder Por hacer el subnormal Debería haber chufado con Diego Costa A ver si Que iba a ir fuera Pero igualmente Si colaba Buena asistencia por arriba Bueno O sea, bueno ahí con Santa Fe O con Si, hago así Bien No Buen paso Marcarle notas este de mierda No me aporta nada O sea, ni asistencia de Odegaard Ni volvido a llegar Ni volvido a llegar Uuuh UUUU No preso Pero eso no, muerto Vale, vale Vale, vale Esto corta en todo No Uy La Heimer es un poco enano Que estaba claro que iba a hacer eso fuera Gracias Gracias ¿Qué haces, tío? A ver ¿Qué haces, tío? 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 No se me haces, tío Lo veo Lo veo Hay el paseo por arriba Esa otra que va ¡Están bien! ¡Mamá! ¡Están bien! ¡Joder, la puta madre! ¡Joder, eso esto me ha dado, madre, la hostia, puta! Falta ¡Farajo! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no paras? Pues porque... ¡Joder! Pues el ajito, que hay un problema ahí Hoy... ¿Por qué? ¡No! 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Joder, un poco más flojo, hostia, Odegaard Esa es la buena asistencia Que es cuando me sesiono van a hacer objetivos con un jugador Al final nunca salen No, yo solo saco la basura para juego Falta No, yo solo saco la basura para el jugador No, yo solo saco la basura para el jugador Bueno, ha marcado Odegaard al menos No ha sido de calidad Al menos si asisto De cualquier forma me vale A travis No, yo solo saco la basura para el jugador No, yo solo saco la basura para el jugador No, yo solo saco la basura para el jugador Que era la asistencia de Odegaard Soy subnormal Soy subnormal Como vango Ya sea, ya Odegaard Es que me cago en la puta Venga, ya ha marcado con el Oishman este Ya déjame en paz Es que me jode esto Odegaard Vaya mierda Vaya puta mierda Notas también está haciendo uno que va por el 85 Pero ese está más chetado que mi Martín Ah Gol Tío, era la asistencia de Odegaard Puto gordo Y es que Diego Costa además Es que Diego Costa, va Ahora él tiene la suerte Y va a marcar Si hubiese sido clave el gol No, mette la puto No, mette la puto Bueno, esto me contará como asistencia No, a ver A ver si cuento o no Bien, Martín Asistencia y gol All right Bien 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 Bien